Está con nosotros Rubén Sentiz, para charlar un poquito de lo que pasó en las PAS o también de lo que ocurrió ayer, análisis político. ¿Cómo estás Rubén? Bienvenido. Bien, muy bien, gracias por invitarme. ¿Cómo vivieron la jornada electoral? Bien, yo en lo personal muy contento, después de muchos años volví a votar con alegría. Antes votaba contento porque siempre la elección es un momento importante, la democracia, pero con alegría, a veces votamos por tensión, por la competencia. Esta vez voté otra vez como en el 83 con alegría. Digamos, con un voto esperanzador, un voto hacia adelante. Me parece que es un buen momento, en ese aspecto fue un buen momento electoral. Lo vi así con mucha gente, mucha gente con ganas de votar, de ir, de participar. ¿Alegría porque palpitaba un resultado electoral o alegría porque veía a un justicialismo distinto unido? Yo creo que en lo personal palpitaba, sí, estaba confiado, no tenía idea de la diferencia, digamos. Durante el domingo sí fui recibiendo boca de urnas del comando central del Partido Justicialista y había ya... Tuvimos dos cortes de urna, de boca de urna y ya marcaban un 10 puntos arriba de diferencia. ¿Lo sorprendió? Me sorprendió a mí en lo personal la diferencia, pero no el resultado. No, porque no es solamente un triunfo electoral y una derrota electoral al oficialismo, sino es el fracaso de un gobierno. No, no, todos los indicadores, era raro que sea competitivo el macrismo en un modelo de gestión donde todo ha fracasado. Toda la gestión, todos los indicadores, lo macroeconómico, la concepción diaria, la impresión de la gente, el mal humor, el cierre de fábrica, el despido de gente, la quita del haber jubilatorio, la pérdida del salario, los ingresos. Era muy difícil observar un oficialismo competitivo en eso, que es lo que se decía, que estaban parejos, algunas encuestas oficiales, que en realidad no se había en la calle eso, tenía que expresarse de alguna manera. Alguno votó a favor y otro votó negativo en contra, ¿no? Pero tenía que mostrarse esta elección, otra cosa tenía que mostrar. ¿Este resultado es irreversible? Sí, pienso que sí, sí, porque es mucha diferencia. Cualquier triunfo hubiera sido igual, muy difícil remontar al oficialismo, porque el impacto psicológico, la lectura de los medios y la lectura del medio del otro día es muy fuerte, digamos. La gente, hay un voto conservador que vota a quien gana, digamos. Un 5, 6, 7% de la población siempre está votando a quien gana. Hoy automáticamente el Frente para Todos tiene mayor porcentaje de votos, o ya tiene mayor, aunque después luego esa burbuja se achique en los próximos 70 días. Pero ya de hecho hay un avance electoral importante, sí. Está Rubén, sentís con nosotros. ¿Qué pensás? Después vamos a lo local, ¿eh? A lo que pasó ya con Iparaguirre y con el resto de los partidos. ¿Qué pensás de lo que ocurrió ayer, lo que dijo el presidente Macri, lo que dijo Vidal, bueno, también lo que dijo Alberto Fernández? Entonces, un Macri diciendo, bueno, a ver, si ustedes votan esto, esto es lo que pasa, al kirchnerismo el mundo no lo respeta, los mercados no lo respetan y pasa lo que pasa, el dólar se va, bueno, sin hacerse cargo prácticamente de nada, ¿no? ¿Qué reflexión te merece? Sí, el dólar, hace 3 años y medio, en el 2015, el dólar estaba a 9 pesos en pizarras oficiales y el blue en ese momento estaba a 14 pesos. Es decir, que el crecimiento del dólar fue producto de la gestión, no solo por el domingo. Digamos, ya el viernes estaba a 46 pesos el dólar. Es decir, ya hay una... Han hecho un esfuerzo enorme de contención del dólar para tranquilizar los precios, que es un dólar electoral lo que estaban armando, utilizando el endeudamiento del Fondo Monetario. Con eso ejercieron presión para contener el dólar y explotó el lunes realmente. Creo que hay un presidente que no ve la realidad, no la estaba viendo, ahora quedó más claro frente a todos los argentinos qué presidente tenemos realmente, que no ve la realidad, no ve las consecuencias de este modelo de gestión donde nos ha dejado a todo el mundo afuera. Esto ya más allá del partidismo, digamos, estamos hablando de modelos, de grandes modelos, donde la mayoría estamos absolutamente afuera, no teníamos ninguna posibilidad de crecer acá adentro. Lo único que crecieron son 20 empresarios cercanos al gobierno, donde incluso ayer han tenido un aumento de sus bienes patrimoniales enorme, digamos. Pero la inmensa mayoría de los argentinos están fuera del sistema. ¿Cómo volvemos al sistema? Porque... Sí, va a ser difícil. ¿Hemos tocado fondo? Si hay algo de bueno en la gestión anterior, que hubo sus buenas y sus malas, algo bueno que dejó la gestión anterior fue un país más desendeudado, más previsible, que el endeudamiento se podía seguir manejando, iba reduciéndose. En este momento se ha duplicado el endeudamiento. El año que viene tenemos que pagar 20.000 millones de dólares de deuda externa, solamente de deuda externa. ¿De dónde vamos a salir el dinero? ¿O se refinancia, se reestructura esa deuda, que creo que es el camino que tendría que estar empezando ya esta gestión, como gesto de buena voluntad, como un buen mensaje democrático para todos nosotros? ¿O realmente vamos a pasar momentos muy difíciles el año que viene? Muy difíciles. Bueno, vamos al ámbito local. ¿Cómo viviste el domingo? Hablemos un poquito de la previa, antes. ¿Cómo se gestaron las PASO aquí en Tandil desde el justicialismo? Contanos un poco cómo lo viste a Rogelio Iparraguirra y cómo viste lo que pasó durante el día y después. Yo lo que veo, lo que se ha producido es, para mí la estrella del domingo es el no corte. Después de muchos años hubo un corte muy amenguado, muy chiquito, donde Rogelio Iparraguirra logró fidelizar los votos fuertes de la provincia y de la nación del Frente para Todo. Antes se votaba por ahí al justicialismo a nivel nacional y a Lungui acá. Claro, recordemos, por ejemplo, que Lungui gana en el 2003 con 300 votos de diferencia. Y en el 2007, que logra 7 concejales Lungui, ahí ya se produce un corte, por primera vez, un corte peronista apoyando al Lungui en el local. Se calculaba un 15% de ese corte. Lo que ha logrado Rogelio Iparraguirra en este domingo y el conjunto del peronismo es recuperar los votos del peronismo. Se ven los votos por barrio, digamos, donde los barrios tradicionales del peronismo vuelven a votar la lista unificada y crece otra vez el peronismo, digamos. Ahí se ve que para mí la estrella es esa. Las otras novedades son esa, un radicalismo con una interna por primera vez, que se notó hasta en la organización de la fiscalización, y un peronismo unido, que es el otro dato fuerte, un condimento muy fuerte para analizar el proceso electoral. El peronismo conjunto acompañó con mayor disgusto, con mayor aceptación, con mayor entusiasmo, con menos, pero acompañó el conjunto del peronismo en distintas esferas. Si no fue nadie por afuera, digamos, más allá de estas cuestiones que podemos decir, bueno, era para la foto, no era para la foto, qué hubiera pasado si en lugar de un 35 hubiera habido un 25%, bueno, lo cierto es que no fue nadie por afuera. Claro, y tampoco hubo el corte, que siempre los que no van por afuera, los que no participan, no utilizan la herramienta del corte a nivel personal o a nivel colectivo, se distribuye la boleta cortada, se la pega con otra. En esto no se observó, en esta vez, este domingo no se observó ningún ejercicio de ese tipo, todo lo contrario, digamos. Hubo buena onda, logró armar buen clima, Rogelio y Paraguirre alrededor de su campaña, hubo 24 mesas durante varios fines de semana, donde participaron todos los sectores en 30 meses en todo el territorio de Tandil. Es la única fuerza política que salió a la calle, sus militantes, su gente a conversar con vecinos, así tan visible, y eso fue un dato también fuerte, digamos, un distintivo de esta campaña. Uno cuando ve justamente lo que fue el resultado final, observa justamente un 33,5% de los votos en Tandil para Rogelio y Paraguirre, pero si ve sumado lo que es todos juntos por el cambio, bueno, ve que llegan al 52%. ¿Esto se mantendrá para la elección general? Hay 15.000. Acá lo que está en disputa los próximos 76 días, son 15.000 votos de Nicolini y 2.000 votos de distintos partidos que han quedado afuera desde la próxima competencia. Así que hay entre 15.000 y 17.000 votos que están en disputa, o ambos sectores, ambas fuerzas, van a tratar de captarlos, digamos. ¿Vos decís que esos 15 de Nicolini no van directo para Lunghi? Yo creo que no, porque hay, por supuesto, una parte sí, pero en general van a poner el acento, ambos comandos van a poner el acento en esos 15.000 votos, o la alternancia, buscan profundizar la alternancia, de buscar una renovación, que es lo que va a insistir, me parece correcto, el peronismo en su conjunto, Rogelio, o lo otro van a tratar de contener, por parte del radicalismo, contener ese voto adentro. Digamos, ese es el tema estratégico, el núcleo estratégico de competencia para los próximos 77 días. Pero ahí veríamos, perdón, ahí veríamos también peronistas que salieron a jugar la interna radical. Eso es lo más probable que se recupere, sí. Eso es lo más probable que vuelva. ¿Hubo peronistas que jugaron en la interna radical? Puede haber algunos, sí, no masivos, no masivos, pero pudo haber alguna, en pequeños cortes se vio eso, pero no en la masividad que yo esperaba. Bien. Y en lo que tiene que ver justamente con esta interna, bueno, quizás de alguna manera frene un poco al voto radical el pensar que hay una candidata de Nicolini que forma parte de la lista de Lunghi ahora. Sí, pero es muy difícil la contención, porque el voto a Nicolini no es solo para poner un concejal, digamos, era un voto hacia adelante. Digamos, acá salen dos emergentes este domingo. Nicolini por un lado dentro del radicalismo y Rogelio que se afirma como candidato del conjunto del peronismo y las fuerzas que lo nuclean. Eso de emergente ya es el futuro, es el presente del futuro. Ojo que puede haber, en estos 77 días, de acuerdo al marco del país, que vamos a vivir momentos muy difíciles estos días, vamos a ver cómo transcurre también el voto general, porque veo que está incidiendo mucho a nivel local también el voto general. Pero en principio, estos dos emergentes son los que van a competir a partir de dos años. En los próximos 24 meses van a empezar a discutir mano a mano el futuro de nuestra ciudad. ¿Y qué puede pasar en estos 77 días en el país? Y lo que empezó a pasar ayer, digamos, lo que se llamaría técnicamente un golpe de mercado, que es más que ello, realmente creo que el gobierno dejó estar las primeras horas muy rápidamente frenando el dólar, lo dejó a propósito, para que decimos, bueno, esto es el kinderismo, el voto del peronismo trae estas consecuencias, que en realidad no es así, porque en el 2015, el último año, después de 12 años de gobierno peronista, el riesgo país era 450 puntos promedio, el último año, de 12. Es decir, que no está reanido el peronismo con los mercados ni con el mundo, no está reanido. La semana pasada estábamos con un riesgo país de 900, y ayer terminamos 1500, 1600, si no me equivoco. ¿Eso cómo se interpreta? Sí, 900, te decía que hace cuatro años atrás teníamos 450, así que el incremento es producto de esta gestión, digamos. Pero del viernes al domingo fue un 80% de incremento, digamos, ¿cómo lo interpretan ustedes a eso? Yo creo que dejó el gobierno, era aconsejable que el presidente se levante más temprano, ayer, que se levante a las 6 de la mañana, reúna ahí a la gente del Banco Central y upere de temprano. Lo dejaron salir hasta las 10, 11 de la mañana no actuaron. Ya había datos del domingo a la noche de ese movimiento de mercado. Tenían que haber utilizado todos los recursos que le dejó el Fondo Monetario y la autorización que le dio para utilizarlo el lunes temprano. Dejaron ir el dólar para luego poner un discurso de que esto es producto del voto de la gente, digamos. Lo culpó la gente en realidad. ¿Apelaban al voto miedo, digamos? Claro, y lo que van a hacer ahora en estos 77, porque más no tienen, no tienen otro discurso. Digamos, ¿qué tiene para exhibir? ¿Qué tiene el Gobierno Nacional para mostrar como positivo de su gestión? ¿Cuál es? Un dato. No tiene un dato. Entonces, ¿qué tiene que hacer miedo? Digamos, el kinderismo tal cosa, que ya, mira, una cosa que se logró como triunfo de discurso, de comunicación, de frente para todos, en el tramo final de la campaña, fue justamente que logró el peronismo que no se hable para atrás. Con el tema de la Lelí, con otros temas, empezaron a hablar del peronismo para adelante. Ese fue un gran triunfo cultural de la comunicación del peronismo en el último tramo de la campaña. Está Rubén Sentís con nosotros, bueno, analizando políticamente las PASO, vamos a seguir haciéndolo en el próximo bloque. El papel del peronismo en estos 77 días, les quiero preguntar a Rubén Sentís, atento a que cuando otros gobiernos no peronistas terminaban sus gobiernos o estaban en sus etapas finales, el peronismo tuvo una, digamos, por acción o por omisión, tuvo una participación que en muchos casos precipitó la caída de presidentes. El rol del peronismo en este momento, vamos a ver qué lectura tiene para hacer Rubén Sentís. Bien, y también después me gustaría hablar un poco más adelante cuando hablaba de estos emergentes, caso de Nicolini, si largarse cuatro años antes, bueno, no corre algún riesgo como ha pasado con tantos candidatos que en su momento se lanzaban y que eran fijas y que después con el correr del tiempo cayeron. Pregunta como hombre de experiencia política. Exactamente. Totalmente. Sobre cero, realmente muy abajo, en tanto que en la zona de la sexta brigada aérea continúa la temperatura también muy cerquita a los cero grados con una térmica de cuatro grados bajo cero. No sube, la verdad que no sube. Estamos con Rubén Sentís, referente peronista, haciendo un análisis de lo ocurrido en las PASO, el día después también. Bueno, y algunas preguntas que habían quedado pendientes, Rodolfo. Exactamente. Una de ellas, la que, bueno, me queda dando vueltas, la de estos emergentes que han surgido justamente en el caso así lo calificaba a Nicolini. Cuatro años para la próxima elección o para que ese emergente sea, digamos, consagrado eventualmente o pueda estar compitiendo mano a mano. Implicará también un desgaste, no hay la posibilidad de que no lleguen, le ha pasado a muchos políticos. Es un riesgo, pero no hay política con aciertos futuros y no hay riesgo, digamos, los riesgos hay que correrlos y creo que apostó bien Nicolini porque no tenía otra alternativa. Él no estaba en el aparato oficial del lunguismo, digamos, y decidió jugar esta opción para instalarse para el futuro. Y creo que es una muy buena elección interna por lo que se observa por los números y me parece que creó una base interna de alternancia interna en el radicalismo importante y no se va a diluir porque una vez que te vota la gente, es algo que pasa en muchos años, la gente te da una segunda oportunidad luego, muy difícil que no te repitan el voto y te logra instalar una imagen y una perspectiva de futuro a partir del voto de la gente que eso no tiene forma de competir. Una vez que armaste esa base ya la tenés salvo que pasen 20 años. ¿Y Parraguirre se consagra ahora o queda como emergente? Yo creo que puede haber novedades de crecimiento de acá a octubre de lo de Rogelio que ha sido muy buena elección del 32-32% de lo que estamos hablando estamos a nivel salvando la interna del radicalismo mano a mano el voto con el intendente eso es inédito en barrios que hemos recuperado ahora con esta reforma del sistema con los circuitos nos permite ver más claramente si ganó una zona rural las comunidades rurales se ha ganado hace tiempo no ganaba el peronismo en zonas rurales y se ha consolidado el voto en la periferia digamos que es muy importante eso siempre el peronismo creció de la periferia hacia el centro siempre ha sido y me parece que lo de Rogelio tiene dos virtudes una es la la voluntad la voluntad de militancia eso siempre lo tuvo y ahora le incorpora ha crecido en entender la realidad digamos adecuado el discurso como ha hecho Cristina con Alberto Fernández digamos corrido hacia el centro del escenario político y social de la nación el discurso político también Rogelio ha ubicado los temas centrales especialmente de Tandil digamos se ha metido mucho en la problemática y en la necesidad de Tandil eso es un un valor enorme tenemos un candidato que habla de Tandil y que habla de los problemas reales y ha tomado proyectos que le está transmitiendo a la gente digamos está reelaborando proyectos que ha escuchado y ha conversado con actores sociales muy importantes ¿qué va a pasar de acá en estos 77 días con el peronismo de Tandil? y desde ayer ya empezamos a militar de vuelta así que está lo veo que está reaccionando rápidamente hay mucho entusiasmo hay euforia quedó esa euforia quedó mucha euforia no hay que dormir en los laureles le digo a los compañeros pero hay euforia hay entusiasmo hay cariño digamos hay buen trato entre todos los sectores hay diferencias por supuesto como en toda familia grande digamos que es el peronismo pero me parece que vamos a hacer una vamos a crecer 33,5% es el porcentaje según lo que indica la junta electoral el continuo final ¿cuál sería el techo? ¿hasta dónde llegaría? mira cuando se empezó la campaña recuerdo que se hablaba de llegar a los 30 puntos como una gran elección se ha pasado a los 30 puntos y me parece que se puede llegar a competir voto a voto con Lunghi en octubre se puede competir me parece que podemos llegar a esa alternativa porque se ve que hay sectores de la sociedad actores importantes sectores comunitarios acompañando al crecimiento del peronismo nacional y provincial Axel va a ser el futuro gobernador de la provincia de Buenos Aires es decir que eso tiene consecuencias también en Tandil digamos hay un recambio de la política nacional hay nuevos actores lo que ha desaparecido en Tandil yo lo vengo observando hace unos meses hace un tiempo largo en realidad la generación de los 50 años nosotros estamos mi generación 60, 70 años y la generación de los de 40 años que tienen hoy un protagonismo importante no hay una generación de 50 años de la política algo pasó eran lo que tenían y hacían el secundario en la época de la dictadura en realidad eso no está yo pensé que era un tema de Tandil cuando empiezo a recorrer y a consultar con otros distritos es un tema generacional y más amplio que nuestra ciudad hay una generación de los que tienen 50 años que no han asumido funciones de liderazgo entonces está mi generación y los muchachos de 40 años que es la generación K en realidad dentro del peronismo la generación que empieza a militar con el pelo más largo con más entusiasmo con los cánticos en la calle y ahí estamos durando en este momento y se están convirtiendo en gente de gestión gente de experiencia de Estado yo te quería preguntar que había quedado del bloque anterior el rol ahora del peronismo ante los próximos 77 días hasta las generales luego vienen las PASO nos queda un largo tramo hasta el 10 de diciembre nacional nacional estoy hablando largo tramo y el peronismo ha tenido un rol a veces non santo en transiciones complicadas hablo de Alfonsín hablo de La Rúa a veces más soslayadamente a veces más a viva voz ¿cuál crees que tiene que ser y cuál crees que va a ser el rol del peronismo en este caso? yo creo que es una definición injusta en la que haces con respecto al rol del peronismo en otras transiciones no importa pero no quiero ir para atrás siempre convengamos víctima víctima de los agoreros mediáticos convengamos en que ningún presidente son mitos hay muchos mitos ustedes saben que hay mitos culturales sociales políticos son mitos unos ese ningún presidente no peronista ha terminado prácticamente en el último siglo su mandato también le pasó al peronismo el peronismo también fue derrocado fue derrocado Perón por un golpe militar pero Isabel Perón pero estamos hablando del periodo democrático en este caso hablando del periodo democrático yo participé yo participé con Sergio Massa en el ANSES en un momento muy difícil no sabíamos si íbamos por cuando me convoca Sergio no sé si íbamos por 15 días dos meses porque era la época de los 5 presidentes que tuvimos y que asumió Duvalde lo convoca a Massa e integramos un equipo ahí y yo te digo todo el radicalismo que en ese momento tenía cargo el ANSES gran parte continuó en la gestión y en el gobierno nacional había ministros había 3 ministros no me acuerdo exactamente todos los nombres pero podemos repasar 3 ministros de radicales con Duvalde es decir que esa transición Duvalde y Alfonsín tenían muy buen diálogo y fueron parte de la gestión es decir que los mitos que se fueron instalando después hay que investigarlo un poquito más tenemos que hacerlo juntos en todo caso pero no hay yo no viví esa historia además nosotros no queremos que se caiga de la Rúa como tampoco queremos que se caiga más nosotros colaboramos con la comunidad democrática ¿y el Perón no tiene una mano con la caída de la Rúa? no vos decís que no tuvo nada que ver no, no que haya sectores del Perón sí, hablo de sectores no hablo de sectores institucionalmente institucionalmente sí, como hay sectores antiperonistas que voltearon a Perón que conspiraron contra Isabel Perón para que caiga como lo he dicho contra Menem contra Duvalde o contra Cristina Kirchner también hubo momentos tuvimos en la época de las 125 tuvimos cuatro meses para cortar la ruta no podemos ni andar por la ruta digamos un movimiento muy fuerte contra algunos eran reclamos justos y otros eran reclamos de que caiga el gobierno digamos había se acuerdan de la época de Cobos es decir que hay movimientos de ambas partes ahora pero el peronismo tiene profunda vocación democrática profunda digamos siempre llegamos al gobierno por elecciones nunca por golpe de Estado siempre por golpe de Estado y la idea es continuar nosotros no nos interesa que caiga tal es así que lo de Macri siempre lo hemos pensado como cuatro años de gestión preparémonos muchachos a cuatro años de gobierno de Macri sería terrible pensarlo de otra manera pero hablaba de eso de los sectores que por ahí no institucionalizados pero que están ahí al acecho y es verdad que en otros gobiernos también ha habido o hemos escuchado sectores antiperonistas o sectores demasiado radicalizados que los hay y en todas partes pero acá yo pensaba en hechos concretos donde sectores en este caso del peronismo atentaron contra contra gobiernos democráticos yo creo que nos merecemos los argentinos empezar a vivir un poco más tranquilos romper la grieta que hay equilibrar creo que en ese aspecto digamos la grieta la instaló el peronismo el kirchnerismo y la fomentó el macrismo los dos la utilizaron uno la instaló y el otro la utilizó y la levantó la mineró yo te doy dos datos dos datos históricos en el 55 bombardearon la plaza de mayo 300 muertos y 800 mutilados civiles aviones que salieron de Uruguay aviones de la fuerza aérea es decir había grito o no San Martín terminó en el exilio no estaba de vacaciones ahora estamos hablando de esta bueno pero la grita no es siempre existió es verdad existen posiciones distintas es verdad pero no maduramos pero creo que nos merecemos a refundar el país otra vez de alguna manera tenemos que repensar los peronistas los antiperonistas los radicales el gobierno anterior empezó la grieta y creo que arrancó con el campo ahí arrancó la grieta yo no creo que eso es la grieta te puedo insistir bueno a mi no me gusta la palabra grieta porque es una palabra que alguien creó claro pero todos entendemos de que se trata después este gobierno el gobierno de Macri utilizó la grieta para generar la polarización así le está yendo en estos últimos días ahora digo yo quiero un gobierno que termine con eso de una vez por todas nos lo prometió este gobierno le creímos muchos le creyeron y no cumplió digo cumplirá el próximo todos llegan a refundar el país y no refundan el país sino que nos refunden a nosotros por eso lo dije con prudencia la palabra refundación pero lo creo yo creo que hay que repensar este país de otra manera no vamos a evitar las posiciones distintas no vamos a ver siempre algún tipo de grieta algún tipo de diferencia pero por lo menos ponemos de acuerdo en 4 o 5 puntos no podemos pasar de la distribución de la riqueza a la concentración de la riqueza son dos muy extremos en eso o estamos con la distribución de la riqueza donde todo el mundo tenga de alguna manera participe de la torta de la renta nacional o pasamos un país con la mayoría excluido digamos esos son dos conceptos del país ¿cómo lo conciliamos? algunos mensajes dice Rubén Sentiz dice quita del haber jubilatorio se refiere a jubilarse sin aporte genuino dice locura total viene con chicana esto el gobierno de Cambiemos tiene positivo para mostrar rutas inserción mundial mejoran índices de aumentos de jubilación resultados de aprender etcétera y había alguien más que te mandaba un saludo por acá eh pa 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 espera un segundito saludos a Rubén y decirle que en realidad este domingo se llenaron los bolsillos el presidente y sus amigos con algunos de los mensajes que van llegando para Rubén eh como miente este señor se nota es macrista no sé a quien se refiere no creo que sea Rubén Sentiz no creo que se refiera a Rubén bueno eh parte de lo que de los mensajes que llegan mira Rubén el cierre es tuyo sí eh mirá yo vuelvo a insistir este con todo eh respeto hacia los adversarios a mí me parece que este gobierno nacional no tuvo nada para exhibir no tiene nada para exhibir eh lo lo este mensaje del amigo que nos está viendo en este momento es eh se contradice con los hechos digamos no no tenemos 1400 1400 puntos de riesgo país evidentemente no estamos insertos en el mundo el viernes teníamos ya 900 eh puntos de riesgo país así que hay una contradicción no hay ningún mérito en eso no hay ningún mérito eh a mí me parece que hay que apuntar eso creo que Alberto Fernández es la persona indicada para eh restablecer un diálogo que está roto en la Argentina me parece que son hombres eh tanto Masa la actitud de Cristina de mayor prudencia me parece que estamos entrando eh a una zona de diálogo incipiente muy dificultoso pero que nos va a permitir avanzar me parece importante que el radicalismo nacional recupere su rol histórico de su hacerse amigo otra vez de la clase media y salga a defender nuevamente la escuela pública la escuela que fueron de todas maneras tradicionales el radicalismo es decir que en este momento la han estado olvidando un poco me parece que hay que reencontrar con esos actores importantes un nuevo futuro que va a haber va a ser va a haber un esquema de poder basado en cuatro patas me parece desde la centralidad del ejecutivo es un país presidencialista Alberto Fernández el rol de Cristina del Senado es que hay que observar Sergio Massa de diputados y la mesa de gobernadores ese esquema de cuatro patas lo que va a reconstruir por un lado el peronismo y también la relación con el conjunto de la sociedad Rubén Sentí señores compartiendo el desayuno con nosotros un histórico peronista tandilense muchas gracias no gracias a ustedes por invitar muchas gracias compartiendo el desayuno Rodolfo nosotros tenemos que hacer la pausa exactamente previamente el cierre de este espacio aquí en Tandil despierta por la 104.1 y por el canal 7 de Cáceres